Bueno, ayer, pues Sánchez era la irrisión en todas las redes. Resulta que ha comprado un premio dando 2,5 millones de euros a ONU Mujeres y a ONU Mujeres le da un premio a Sánchez, un reconocimiento. Pero Sánchez le habían dicho que el premio se lo iba a dar Anne Hathaway. Y cuando se presenta Sánchez allí a recoger el premio, pues aparece una señora, pues en fin, desconocida, a darle el premio. Con lo cual, pues Sánchez ha dado 2,5 millones de euros a ONU Mujeres para que ONU Mujeres le entregue un galardón a través de una señora random. Con lo cual, pues imagínense ustedes el tipo de memes que había corriendo por las redes. Típico, pues, a la izquierda se ve la imagen de la señora random. A la derecha, Sánchez, ambos hablando por teléfono. La señora random diciendo que sí, que soy Anne Hathaway. Que tú transfíreme el dinero y yo me hago contigo una foto. Pero de verdad eres Anne Hathaway, que sí, que sí. Sánchez, además de utilizar nuestro dinero para premiarse a sí mismo a través de terceros. Lo cual ya indica la catadura moral del personaje. Encima, no pierde ocasión de hacer el ridículo. Encima de dar 2,5 millones de euros, ni siquiera consigue que le entregue el premio quien estaba pactado que lo entregara. Óscar Puente puso el otro día un tuit. ¡Ja, ja! Esto es influencia internacional. Anne Hathaway entregará un premio a Pedro Sánchez. Claro, se pueden ustedes imaginar las risas ayer a costa de Óscar Puente en Twitter. Todo lo que rodea a Sánchez es lamentable. El postureo, la utilización del dinero público en su propio beneficio. El considerar que toda la vida es marketing y que puede hacer lo que le da la gana y luego decir lo que quiere. El comprar apoyos con el dinero de los demás. Y sobre todo, el no tener ni el más mínimo sentido del ridículo. Porque ayer Sánchez hizo, una vez más, el ridículo. Lo malo es que con 2,5 millones de euros de nuestros impuestos.